hola qué tal les traigo la canción de cuando nadie me ve de alejandro sams y antes que nada muchísimas gracias por sus suscriptores sus comentarios sus peticiones la verdad que son excesivas pero este poco a poco las iré haciendo la verdad este bueno eso ya lo dije muchos días pasados y la verdad les he quedado mal pero pues poco a poco vamos a voy a ir subiendo las pero si me gustaría que me apoyaran más así en mayoría de votos por favor porque pongan el comentario ahí en la caja y pues que pues que digan no pues esta mera y para ponerle o sea y subiendo las que más necesiten o sea las que más este no encuentren o cosas así ok para que no haya mucho no haya mucho muchas canciones pendientes y que todos estén de acuerdo ok bueno vamos a comenzar con esta canción este vamos a comenzar con la introducción que viene siendo así voy a hacer la lenta con ambas manos para que aprecien la sincronización ok esa sería la sincronización de ambas manos ok lo voy a hacer de nuevo para por si se perdieron ahí va ah ah ok básicamente es eso la mano izquierda casi no hace nada o que nada van a hacer esas tres notas que ven entonces con ambas manos ya sería así ok me equivoqué tantito pero así es ahora vamos con la segunda parte en la segunda parte es más sencillo porque nada más van a presionar sol de aquí y mi ok ahí va ok ahí me equivoqué repetidas veces la nota pero básicamente es lo mismo que tocaron aquí o que lo van a bajar ok entonces quedaría así y tocan mi ok eso sería básicamente la introducción ahora veamos con lo más este con lo más complicadito que es la el verso ok en el verso va a ser así a veces ¡Suscríbete al canal! Ok, básicamente esos son los acordes de toda la canción, entonces vamos a comenzar con un Si menor, ok, y después vamos a bajarnos a un, lo que viene siendo un Fa sostenido menor, ok, con bajo en, aquí con bajo en La, y después Sol, caemos en Sol y vamos a hacer un tiempo más ahí, haciendo este adorno, ok, estamos en Sol y tocamos estas dos notas, ok, Sol, tocamos las notas y caemos ya directamente acá, que viene siendo un, un Re mayor invertido con bajo en Fa sostenido, sí, y después tocamos este Fa sostenido mayor con bajo en La y caemos acá en Si, aquí pues es opcional, la verdad, no sé cómo escuchen ustedes mejor, pueden caer directo a Si menor o pueden caer aquí, Re mayor con bajo en Si, ok, como ustedes oigan mejor que suene, ok, es opcional, la verdad, yo lo escucho mejor aquí, así, pero es de cada que, ok, este, caemos aquí y bajamos rápido, ok, entonces, Fa sostenido mayor con bajo en La, sostenido y, ok, bajamos rápido, así, y después, eh, este ya lo habíamos visto, Sol, Adorno y, ahora, tocamos Mi menor, después, Re mayor con bajo en Fa sostenido, después, otra vez este, el Fa sostenido mayor con bajo en La, y, otra vez este, aquí, y después bajamos, a La normal, y adornamos, así, La, y adornamos, y Sol, igual, el mismo adorno, y, después caemos en Mi otra vez, y subimos, ok, entonces, Mi menor, lo convertimos en Mayor, y La, bien, esos serían los acordes, básicamente, de todo el verso, y del verso que sigue, o sea, no hay ninguna variación, ok, ahora vamos a lo que viene siendo el, el, el coro, cuando nadie, 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 puedo ser, cuando nadie, a veces se llama, cuando nadie, a veces se llama, y vuelve, y se vuelve a repetir todo lo que les enseñé anteriormente, ok, Ok, en el coro pues simplemente vamos a usar G y aquí ustedes pueden, bueno se escucha una musiquita que está haciendo el piano que es así, ok, simplemente van a usar Re, Mi y el acorde, ok, y después bajamos igual, ok, la misma música. Ahora con Re mayor con bajo en Fa sostenido y ese Fa sostenido lo pasamos así y quedaría así, ok, esa sería la primera parte, ahí va otra vez, ok, esa sería la primera parte, segunda parte, ok, aquí Mi menor, después. Fa sostenido mayor con bajo en La sostenido y después Re mayor con bajo en Si, ok, ahí. La menor, ok, La menor y bajamos. Se vuelve a repetir si se dan cuenta. Ok, Fa, otra vez ya la habíamos visto y caemos a veces. Con igual, la menor y bajamos. La menor, ok, la menor la me bajamos. ok básicamente esa es toda la canción espero que les haya servido de mucha ayuda si les sirvió de vida pues una manita arriba y pues seguiré y nos veremos hasta el próximo vídeo